Ay, Grace, me dijo que vinieramos aquí y le esperáramos. Ay, pero podíamos haber conversado en la casa, ¿no? Ay, Lucho, con lo difícil que es avisarte, también que esa reina te tiene... Bueno, 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 no hablemos de reinas, ¿sí? ¿Qué te dijo Grace? Casi nada, solo que necesitaba que saliéramos de la casa y habláramos civilizadamente. ¿Civilizadamente? Eso dijo. Ay, ni que fuéramos unos salvajes. Hijita, mi amor. Lucho, por favor. Lucho, por Dios. Lucho, ¿qué te pasa? Por favor. Cánate. ¿Qué pasa? Es así, Lucho, por favor. Sí, es así, nos vamos en ese instante. No vuelves a saber de mí. ¿Algún problema, joven? No, 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 no. Mi suegro es así de cariñoso y efusivo. Cada vez que me ves siempre me trata con ese cariño que acabas de ver. Todo bien, gracias. No sé cuánto tiempo más voy a seguir controlándome si sigo viendo a este infeliz. Discúlpeme, pero este infeliz en ningún momento pensó abandonar a su hija, señor Lucho. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Escuchaste lo que dijo? ¿No se le ocurriría abandonar a nuestra hija? ¿Qué fue lo que hiciste? Me secuestraron. Por favor. Entre gitanos no nos vamos a leer las manos. A ti te secuestraron. Yo me hice pasar por muerto. Y todo por eludir responsabilidades. Me parece completamente desatinado que tengas que recordar ese episodio familiar. Charo, Grace, esta sinvergüenza... que te secuestraron, Nicolás. Sí, señora Charo. Mis papás me durmieron y me encerraron en el cuarto de un hotel. Después me ofrecieron de todo para que me vaya de viaje. Para que me aleje de Sue, Grace. Y para que me desentienda de mi hijo. Mi hijo, señor Lucho. Al que no pienso abandonar pase lo que pase. Tenían que saber la verdad. Una verdad poco creíble. Bueno, yo, Isabela y Miguel Ignacio... pude esperar ese tipo de cosas. Y ahora... ¿qué piensan hacer? No, no. Suponiendo que esa historia sea verdad... no les queda otra salida que casarse lo más pronto posible. Monserrat tiene un tío... que trabaja en la municipalidad de Mosefú. Podemos tomar el primer óptimo y... Lo siento, papá. Pero sabes, las cosas se van a hacer a nuestro modo. Y eso sería... mamá... papá... Nicolás y yo hemos decidido... que vamos a vivir juntos. Pero, hija, lo normal de toda pareja casada... es que se vayan a vivir juntos. Señora Charo... lo que Grace está tratando de decirle es que... vamos a vivir juntos... pero sin casarnos. Lucha, lucha. ¿Pero estás escuchando lo que estás diciendo? Este es sinvergüenza. ¿Quieres calmarte? Lo siento, papá. Pero la decisión está tomada. Y nada ni nadie nos va a hacer cambiar de opinión. Sobre mi cadáver... ninguna de mis hijas... va a vivir con un hombre sin antes casarse. Vamos a la casa, Grace. Y deja de escuchar las ideas de este sinvergüenza. Por escuchar sus ideas pasó lo que pasó. No, papá. He decidido que voy a escuchar la voz de mi corazón. Y él me dice que me tengo que quedar al lado de la persona que amo. Y esa persona es Nicolás. Hijita. Mamá, por favor. Dejen de tratarme como una niña. Soy una mujer adulta que está esperando un hijo. Tú pasaste por lo mismo, mamá. Y tomaste una decisión. Te fuiste a vivir con mi papá. Pero casada, Grace. Casada. Disculpe, señora Charo, pero... los tiempos han cambiado. Bueno, me van a perdonar, pero no estoy de acuerdo con esto. No te estoy pidiendo permiso, mamá. A ver, señora Charo, señor Lucho. Nosotros hemos hablado mucho de esto, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a buscar un pequeño departamento para alquilar. Después yo voy a buscar trabajo. Para poderle dar a su hija todo lo que ella necesita. Y una vez que nazca nuestro hijo... y estemos establecidos... Grace y yo nos... nos vamos a casar. ¿Verdad, mi amor? A ver si estoy entendiendo. ¿Ustedes quieren mudarse juntos sin estar casados? Sí. No, esto no puede estar pasando. Mucho cálmate. Esto no puede estar pasando. Pero si no tienen dónde vivir. Aún no. Pero mañana mismo, Nicolás y yo buscamos un departamento, sea como sea. Bueno, eso quiere decir entonces que esta noche cada uno se va a dormir a su casa. No, no, señora Charo. Yo a mi casa no pienso regresar. Yo no voy a dejar a Nicolás solo. ¿Y se puede saber dónde piensan pasar la noche? ¿En un parque? No. En un hotel. Es solo por esta noche. Mañana mismo salimos a buscar un departamento donde vivir. ¿Y creen que las cosas son así de fáciles? ¿Con qué van a pagar ese departamento? Bueno, yo tengo mis ahorros. Y de esos ahorros van a vivir hasta que consigas trabajo, ¿verdad? Exacto. Esta vez queremos hacer las cosas bien, papá. A nuestra manera. ¿Pero quién les ha dicho que están haciendo lo correcto? ¿Eh? ¿Quién les ha dicho? Gris. Hijita. ¿Tú crees que esto es lo mejor para ti? ¿Para ustedes? ¿Para tu hijito? Sí, mamá. Nicolás. ¿Estás seguro de lo que están haciendo? Nunca en mi vida estuve tan seguro de nada, señora Charo. Nicolás. Nicolás de las casas. No voy a permitir. Bueno, yo no comparto esta decisión. Pero la respeto. se nota que el amor que ustedes se tienen es muy grande. Y ya... las cosas que vengan se irán resolviendo. Pero Charo te volviste a tocar. Solo... Solo espero que sean muy felices. Vámonos, Lucho. Vámonos, he dicho. ¡Vámonos! 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 Confía en mí, por favor. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.